Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es veintinueve de julio de dos mil veinticuatro y tenemos noticias muy importantes para el país. La primera es que López Obrador ha confirmado que ya han prendido al cien por ciento a la refinería dos bocas después de que decían los opositores de que nunca iba a refinar, pues eso es totalmente falso. Hoy también Fox sale después de que fue expulsado de Venezuela y después también de las elecciones, bueno, en realmente le hará una fuerte insultos a Maduro, mientras de tomos que ya en Venezuela fiscales empiezan la cacería precisamente de los opositores en una de esas hasta Fox le sacan una orden de arresto y por cierto también en Estados Unidos arrancan su propia reforma judicial. Así es ante el éxito que está aquí en México, allá los gringos dicen también queremos lo mismo. Y vamos a arrancar con una noticia muy importante, no todo es grilla, no todo es política, no todo son elecciones, también es finalmente obras y hoy el presidente Obrador habla sobre que ya la refinería dos bocas está a punto de prenderse en unos días más al cien por ciento en su máxima capacidad. Pero no sólo eso, no compramos el 80 por ciento de las gasolinas, ya estamos por empezar a comprar cuando mucho el 15 por ciento, del 80 al 15 porque desde que llegamos rehabilitamos las seis refinerías, no hemos dejado de invertir en el mantenimiento de las seis refinerías, compramos una refinería nueva, digo, una refinería ya produciendo en Houston, Hill Park y este el sábado ya empieza a producir completo toda la refinería de dos bocas, va a producir como doscientos cincuenta mil, doscientos sesenta mil barriles de gasolinas y aéreas. El sábado al cien por ciento que decía que no se podía, incluso en ese momento la refinería ya está procesando cien mil barriles diarios de crudo, ¿no? Ahorita, en este momento, pero bueno, es hace tres días, pero el sábado van a arrancar toda la refinería, doscientos sesenta mil barriles diarios de crudo se va a procesar. Y no sé si se acuerdan cuál era el, los expertos que decían cuándo tiempo iba a tardar la refinería. Decían que hasta el dos mil veintiocho, ¿no? Según los expertos, refinería Olmeca de AMLO operará plenamente hasta el dos mil veintiocho. Esta es una nota de apenas de marzo de este año, ¿sí me entienden? Apenas marzo de este año de según los expertos, estos que caray, cómo contrataron el Reforma, Latinos, el Universal, para decirnos, asegurarnos, prometernos que había una refinería que no refina. Acuérdense que una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo dijeron esto en campaña. Xochitl Galvez se cansó de decir esto. Hay una refinería que no refina. Y Loret y Broso, etcétera, 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 decían. Y al final, bueno, pues sí, tardó un poco en prenderse al cien por ciento. Bien dice, es que es una verdadera ciudad. Todos los equipos que funcionen al bien, porque no puede tampoco permitirse algún error, un fallo, que podría generar pérdidas materiales y tal vez humanas. Pero bueno, pues ya se superaron todas esas etapas y al cien por ciento. Ahora quiero decir dónde está. Estos mismos que critican además la refinería que no refina, son los que defienden la barra de Felipe Calderón y Nujosa, ¿no? Una barra que por cierto incompleta, pero que costó varios millones de dólares. Eso no lo dicen. Pero bueno, ahora qué van a decir? Y el otro, como dice el presidente, es una gran, gran noticia dejando importar el ochenta por ciento de los combustibles. Ahora solo se van a importar quince por ciento de los combustibles. En lo que que terminan las dos coquizadoras, una en Tula, otra creo que es en Altamira y estas coquizadoras van a permitir que bueno, se sigan importando únicamente el cinco por ciento de los combustibles, lo cual es ya realmente llegar a la soberanía energética en cuanto a la refinación. Y bueno, si o Sheinbaum invierte en más refinerías, podemos llegar a ser exportadores de combustibles, lo cual sería extraordinario. Pero por lo pronto se logró el objetivo. Muy importante. Bueno, otro tema, hoy sale Vicente Fox hablando sobre Venezuela. Porque el día de ayer, bueno, pues Maduro ganó, cuando menos en la tendencia del ochenta por ciento de las actas, parecen irreversibles lo que dice el Consejo Nacional de Electoral de allá. Y bueno, ya Maduro, digo, Fox que fue, no fue expulsado, él no le permitieron llegar a Venezuela. Bueno, de todos modos despotrica, obviamente, contra Nicolás Maduro, que lo que sí es que Maduro se estuvo burlando todo el fin de semana de Fox. ...con el afán planeado de antemano de robarse esa elección, pero no se la van a poder robar, porque en este momento ya María Corina tiene el cuarenta y tres por ciento de las actas en sus manos. Y esas actas suman y demuestran que se ganó con más del doble al eso es lo que dicen, esa es la 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 fake. Pero yo no he visto ni las actas en el absoluto, ella lo dice, pero ¿dónde están? Publíquenlas. Si tienen a todo, a la prensa gringa, todo, 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 publiquenlas, no hay problema. ¿Dónde están esas dichosas actas? Aparte, no es el cuarenta por ciento, es el cien por ciento de la votación. Dictador, en cuarenta y tres por ciento de los actas. Para un matemático a la mera hora, todavía es reversible ese resultado. Todavía pudiera cambiar, pero para una persona común y corriente, no hay como tragarnos esa rueda de molino de que si vas ganando ya con el cuarenta y tres por ciento contabilizado y vas ganando dos a uno, setenta por ciento contra treinta por ciento, no hay modo de revertir. Sin embargo, este cínico, este barbaján a la luz y a la vista de todo el mundo, manda a su secuaz al encargado del instituto electoral a declarar que él había ganado. Hijos de su mentirosa madre, porque realmente es inadmisible una cosa así. Siquiera acá en México nos la disfrazaron un poco más, nos la prepararon con mucho tiempo, la jugaron mucho más limpia. Pero estos tipos, y ojo mexicanas y mexicanos, ojo con esta lección. Treinta años, van para treinta años sin medicinas, sin alimentos, sin empleos, sin desarrollo económico. Un país que fuera grandioso, hoy está prácticamente destruido. Eso es lo que nos dan y lo que nos recetan y lo que nos obligan a comer estos patanes populistas del poro de Sao Paulo. Todos actúan igual. Muy dolido, Fox, después de todas las burlas. Pero bueno, ¿y qué está pasando en Venezuela ahorita? Y se están poniendo las cosas más intensas. Porque ha salido hace unos minutos el fiscal de Venezuela y ha detallado cómo se dio el ataque, porque señalan que hubo un ataque que surge desde Macedonia del Norte a el sistema electoral de Venezuela. Y es un ataque en donde intentaron cambiar los resultados electorales. Y esto generó que se frenara la transmisión de datos y por lo tanto tardara un poco en darse a conocer estos datos. ¿Y quiénes están detrás de los ataques? Bueno, estarían los opositores Lester Toledo, Leopoldo López y María Corina Manchado, precisamente la candidata o medio candidato opositora. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo. Tristemente célebre, recordado y repudiado en este país. Y hoy prófugo de la justicia. Involucrados, otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elección. Eso una y otra vez, me estoy refiriendo al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la república. Todo mal. Así que es que Venezuela no se van por las ramas, van ya directamente contra los opositores, ¿no? Los denuncian de intentar alterar los resultados. Por eso señalan que el día de hoy el Consejo Nacional Electoral ya va a dar a conocer el 100% de todas las actas, las votaciones en la página web para que haya finalmente una auditoría internacional. ¿Qué es lo que piden? Y está bien, ¿no? O sea, que se exige y ya se va a dar a conocer. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué van a decir? Porque Fox dijo, con el 45% sacó 70 puntos. Bueno, ahí están el 100%. ¿Dónde están? Por cierto, también hubo representantes opositores en todas las etapas del proceso electoral, como sucede en México, que quede claro. Y ahí están. Si dicen y dicen que hubo fraude, bueno, la pregunta es, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Que las presenten, que es lo importante. Porque si no, pues nada más dice Fox, puras mentiras y mucha gente, o más que nada, mucha gente, sino en los grupos estos de élite derecha, ahí se quedan, nada más diciendo, hubo fraude y punto, ya. Y bueno, ¿y cuáles las pruebas? No, las quiero, no las necesito. Ya hemos visto Soche, la Nabel, aquí lo me gustó una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero sí, hay que exigir las pruebas, preséntenlas, cuando menos circunstancial, cuando menos la foto, el video. O sea, no necesitamos, no somos tribunales, jueces, peritos, pero cuando menos algo que da a conocer, porque ni eso tiene. Bueno, otro tema, pues Estados Unidos ya empezó a copiarle a México y Joe Biden ha presentado una reforma judicial en Estados Unidos. Oh, pues. ¿Cómo la ven? Anuncia Joe Biden un plan para reformar, en particular, la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un caos total y la vez que sí lo es. Los jueces que llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos son literalmente puestos por el presidente en turno, ni siquiera pasan por el Congreso estadounidense. Los pone directamente el presidente en turno. Trump puso como cuatro. Ese es el gran problema que tiene ahorita Biden, porque estos jueces, que por eso son vitalizos hasta que se mueran, ¿eh? No tienen, no no tienen este límites hasta que se mueran. Este, por eso está lleno de ancianos ahí. Pues estos jueces que puso Trump, porque se murieron varios en su mandato, les le pusieron un gran blindaje legal a Trump. Y a pesar de que lo han buscado, acuérdense, denunciado por un montón de lados en esta guerra judicial que enfrenta a Trump, pues la Corte Suprema de Estados Unidos le puso un enorme blindaje totalmente ilegal e inconstitucional. Pero bueno, no lo pueden tocar en lo absoluto. Entonces ahora dice Biden que quiere quitarle este enorme poder que tienen, ¿no? Y además de que lo subinculen a un llamado código de ética. Imagínense, un código de ética, porque la verdad es que son muy poco éticos, lo que es totalmente cierto. Y al mismo tiempo le quieren este, que no sean vitalicios, ponerle un límite a su periodo. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el PRIAN y los que defienden la independencia judicial? La carrera judicial, los que defienden todo eso, ¿no? Porque ahora ahí está ya, y ojo, nada más es una cuestión del poder judicial, la Corte Suprema, pero así realmente el sistema judicial estadounidense está pa' llorar. O sea, es una realidad. Lo vemos con el caso de los chapitos. O sea, ya están liberando a todos los grandes capos de México. Allá lo liberan. O sea, tanto que aquí nos dicen que exportamos narcos. O sea, son extraditados y allá son liberados. No, no. O sea, todos son liberados. Y mientras eso sucede en Estados Unidos, aquí en México arrancan otra, siguen los foros. Y va a haber un muy interesante foro, muy interesante foro de la reforma en Poder Judicial. Y es uno en la UNAM. Hoy inician los foros sobre la reforma judicial de la UNAM, en donde van a estar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, igual de la ACPES ACATLAN, de la Facultad de Ciencias Humanidades del Aragón. En fin, van a estar. Esto es de lo que se va a discutir. La es que los foros van a estar muy interesantes, ¿no? Este órgano de Administración Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial, Elección de Jueces y Majestados por Voto Popular, Justicia Social, Efectos Generales de la Suspensión en Control de la Constitucionalidad de Normas Generales, Justicia Expedita. Y bueno, como lo vemos, van a ser, pues, puros investigadores de la UNAM. No veo que haya, este, a representantes del Poder Judicial o del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Bueno, pues, ya vemos que la UNAM está muy tomada por este grupo de ultraderechistas y tamitas, este, que están obviamente en contra de la reforma del Poder Judicial, así que probablemente esto vaya a acabar siendo una, pues, gran tsunami de críticas a la reforma del Poder Judicial. Está bien, pero seamos honestos, pueden hacer lo que sea, pero a partir del primero de agosto van a sacar la planadora morena y van a aprobar sin moverle una coma a la iniciativa presidencial. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.